Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con la captura de los responsables de un doble homicidio en la tarde de ayer en el municipio de Bello. En el hecho también resultó lesionado un menor de cinco años que recibió un disparo muy cerca de su cabeza. El menor se recupera en un centro hospitalario de Medellín. Según las primeras investigaciones de las autoridades, el hecho que se registró en el barrio Niquía habría sido perpetrado por integrantes del grupo delincuencial El Mesa. Las autoridades investigan si dos menores de edad a los cuales se les encontró armas de uso privativo de la fuerza pública estarían relacionados con el ataque. A su vez ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de este hecho. Estamos ofreciendo dinero contra cualquier criminal de este municipio. En este caso, pues anoche manifestábamos que hasta 10 millones de pesos que nos conduzca a la captura de estos delincuentes. El CTI quiere hacer levantamiento, encuentra unos elementos materiales importantes para direccionar su investigación.